Dice Leo, sería bueno saber cuándo las mujeres empezaron a vender la corporación. Si fue durante los años 60, la década de la liberación femenina en materia laboral, o fue después de que se le dio el sacerdocio a los afrodescendientes. De todas maneras, es un buen tema analizar. Analizar esto, así que lo busqué. Acá tengo un artículo del Select Tribune que dice que las misioneras, de hecho, han existido desde bastante temprano. Dice, las primeras hermanas misioneras oficiales de la iglesia, Inés Knight, de 21 años, y Jenny Binhall, de 22, fueron asignadas a Gran Bretaña después de que el presidente de la misión le escribiera a la primera presidencia gobernante solicitándoles que contrarrestaran los estereotipos antimormones que representaban a las mujeres sud como esclavas pobres y depravadas bajo el yugo de la poligamia. Y si ustedes ven diarios de esa época, hay muchas caricaturas como esos chistes que hacen los cómics, qué sé yo, donde se ven a las mujeres como literalmente esclavas de los hombres mormones. Entonces, dicen, no, tenemos que cambiar esa imagen. Y ya en 1898 se llamó a estas doce hermanas a servir una misión. O sea, eran más que nada un instrumento para limpiar la imagen de la iglesia. Antes de 1898 hubo misioneras, pero eran llamadas a servir junto a sus esposos y nunca solas. Así que es diferente. De hecho, la primera misionera de la iglesia fue Lucy Mack, la mamá de José Smith. No estoy seguro cuántas misioneras hubo después de 1898, pero un ensayo en el periódico académico, este Journal of Mormon History, incluye historias orales de misioneras a partir de 1910. El llamamiento de más mujeres misioneras parece haber sido una respuesta a la necesidad urgente de más misiones o de más misioneros. En marzo de 1913, la primera presidencia escribió a los presidentes de Estaca, tenemos una gran necesidad de más misioneros. Hemos recibido varias solicitudes de varias misiones para más élderes, que necesitan más élderes. En marzo de 1913, la primera presidencia escribió a los presidentes de Estaca, tenemos una gran necesidad de más misioneros. Sin embargo, solo dos años después, esta misma primera presidencia estaba apelando a las mujeres misioneras. Antes era solo a los hombres. En 1915, dijeron a los presidentes de Estaca, tenemos una gran necesidad de señoritas misioneras en las misiones de los Estados Unidos. Las mujeres debían ser física y económicamente aptas para desempeñar misiones y mujeres buenas, estables, representativas, no demasiado jóvenes, con buena educación y conocimiento del evangelio. Y experiencia en las organizaciones auxiliares. No sé si de socorro, primaria, escuela dominical. La carta apelaba especialmente a taquígrafas. O sea, estaban buscando misioneras que sirvieran de secretaria. Una carta de 1916 también solicita taquígrafas para trabajar en las misiones del Este, Sur, Este, Oeste y California. O sea, todas. En 1917, el Young Women's Journal anunció con orgullo que 668 mujeres habían servido como misioneras los cinco años anteriores. Bastante, ¿eh? O sea, más de 100 misioneras desde 1912 hasta el 17. En 1921, el apóstol David McKay publicó Nuestras Señoritas Misioneras en la revista Young Women's Journal. Confesó que 22 años antes, como misionero, yo estaba en contra de la idea de llamar a señoritas misioneras. Después de ver a dos mujeres exitosas en el distrito escocés, todavía se preguntaba, ¿serán excepciones? La experiencia de los años intermedios me han cambiado porque muchos ejemplos me han hecho comprender la dulzura, la potencia y la permanencia del trabajo de nuestras señoritas misioneras. Una reciente gira de misiones alrededor del mundo lo habían convencido de que las mujeres no solo eran iguales, sino superiores a los hombres en habilidad, perspicacia y servicio enérgico. Así que no, las mujeres casi desde siempre han servido, han vendido a la iglesia, digamos. Y es que la iglesia es excelente en reconocer la capacidad de ciertos grupos para ciertos trabajos. Las mujeres son buenas vendedoras porque son dulces, pero no queremos que sean líderes y por eso no pueden tener sacerdocio. Eso ya sería demasiado. Pero es curioso también porque Utah fue el primer estado del país que le dio el voto a las mujeres. Mira, estoy mirando allá la cámara, está allá. El primer país que le dio el voto a las mujeres. Hubo una razón por ello. Estaban convencidos de que si le daban el voto a las mujeres, las mujeres iban a votar a favor de la poligamia, por ejemplo. Esa es una causa muy práctica. Utah le pagó a mujeres para que fueran al Este, a la Universidad del Este, a estudiar para ser doctoras. O sea, realmente doctoras, no simplemente, ¿cómo se llama? Parteras. Entonces, hay, en realidad la iglesia, si no fuera por la negación del sacerdocio, la iglesia podría realmente decir, nosotros hemos sido los pioneros en darle derechos a las mujeres. Lamentablemente, yo creo que fue más tarde, de hecho, cuando él habla de los 60. Ahí es cuando los líderes se hicieron más, más conservadores, más fundamentalistas, donde empezaron a ponerle más la tuerca, ¿no? A que las mujeres se queden en la casa, que tienen que ser las madres, y ese tipo de cosas. Así que, me parece que fue al revés. Me imagino que el movimiento hippie habrá sido un potenciador justamente para que salgan los líderes a ser más conservadores, ¿no? Sí. Yo creo que también tiene que ver, porque, pues ahorita mencionando justamente la guerra mundial. O sea, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres se integran al trabajo, a la vida industrial, prueban un poco de la libertad fuera de sus casas, y cuando termina la guerra y regresan los hombres, y ahora sí a ocupar sus espacios, pues a las mujeres se inició una campaña muy fuerte. De hecho, hay un libro que habla de eso, se llama Mística Femenina, justamente de cómo se empieza a trabajar la figura de feminidad de manera muy, muy fuerte, y por todos los medios, y fue un bombardeo, y se crea esta figura de la esposa perfecta. Por ejemplo, creo que incluso hay por ahí una lista, ¿no?, de cómo atender a tu marido cuando regresa a la casa, de que no lo molestes con tus miniedades y que todo esté limpio, y no sé cuántas cosas más. Pero bien eso, o sea, es una respuesta del sistema a tratar de regresar a las mujeres a sus casas de manera muy fuerte y muy enérgica, porque pues ya habían regresado los hombres de la guerra, y ahora sí ya ellas tenían que volver a atenderlos, ¿no? Pero pues obviamente ya después de eso nada volvió a ser igual, porque las mujeres les pintaron dedo en muchos sentidos. Pucha, no lo puedo encontrar, pero tengo acá, anoche lo vi, tengo el libro que fue la respuesta mormona a la mística feminista, y es un libro que se hizo muy popular, no solo entre los mormones, sino en todo el país, entre las mujeres conservadoras, que dice, si quieren ustedes hacer que sus esposos las quieran más, estén más dispuestas en la cama, limpien más la casa, no trabajen, y sean la esposa perfecta, ¿viste?, como tipo la Step Four Wives, que son como robots, ¿no?, que hacen todo lo que, son las mujeres ideales en la mente del hombre. Curiosamente la iglesia enseñó, lo usó ese libro en alguna de sus clases de seminario, pero nunca lo adoptó formalmente. Pero curiosamente también la mujer que escribió ese libro, trabajaba fuera de la casa, dando conferencia y seminario y todo ese tipo de cosas. Así que sí. Me hace pensar un poco en el cuento de la criada, ¿no?, la esposa del, no recuerdo los nombres, pero es la que crea realmente todo, es la que está detrás, aunque ella, o sea, después le sale el tiro por la culata, ¿no?, porque eventualmente, pues las mismas normas que ella apoya a conservadoras son las que cuando ya se aplican, pues le dan en la torre. Exacto.